¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. Y en este video les voy a decir qué necesitan para poder monetizar su canal, subir videos y poder ganar dolarillos. Así es que quédate en este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. Y como les dije en este video les voy a decir más o menos los pasos que necesitan para poder monetizar su canal de YouTube y poder ganar pues algunos dolaritos. Pero antes que nada pues te invito a que te suscribas a mi canal, les des like a este video y por supuesto comenta aquí abajito. Pues bueno a petición de algunas sugerencias que me mandaron por ahí decidí hacer este video más que nada para darles una idea de lo que se necesita para poder monetizar en YouTube. Y por supuesto les voy a decir que cuando empiezan a monetizar su canal no les va a llegar el dinero así que de a mucho no que digan que ya voy a empezar a vivir de YouTube. Al principio pues se batalla bastante, lo que ganas no son dólares sino son centavos según vayan subiendo tus views es como puedes ir ganando tu dinerito. En YouTube hay varias cosas que tienes que tomar en cuenta para poder ganar buen dinero. Número uno pues el número de vistas que tenga tu video, no quiere decir que si tu video tiene un millón de vistas puedes ganar hasta mil dólares. Hay que tomar en cuenta también el tiempo que la gente está mirando tu video, cuánto se tarda viendo tu video. Si dura mucho o dura solamente algunos segundos, solamente le hace clic al video y lo mira por algunos segundos pues no te va a contar como mucho dinero. Pero en cambio hay unas personas que miran el video hasta de dos a tres minutos, entonces ahí pues ya puede que puede aumentar tu ganancia en YouTube. Y hay otro factor, el tipo de comercial que se va a pasar en tus videos. Por ejemplo hay videos que son realmente pues no muy costosos, que pagan menos y se anuncian en tus videos y realmente pues no hay mucha ganancia. Porque son como quien dice los que están pagando por salir en tus videos. En cambio hay otros comerciales que son muy caros y de repente esos comerciales pues son los que te pagan más. Y ya juntando el tiempo que miró la gente, el video, el número de vistas, si el comercial es caro y sale en tus videos, pues ahí cuenta mucho el factor de que ganes más dinero de lo que a veces se puede pensar que se está ganando. Por ejemplo hay videos que tienen como te digo millones de vistas, pero no ganan mucho dinero y hay videos que tienen menor cantidad de vistas, pero tienen el mayor tiempo de gente que se quedó mirando el video y hubo muchos comerciales caros que se pasaron en tu video. Por eso a veces se gana más de repente en algunos videos que tienen menos vistas que en otros videos que tienen mayor vista. A veces te puedes pasar haciendo muchos videos en YouTube y si la plataforma pues de YouTube no te lo recomienda, a veces pues es un poquito desesperante, ¿no? Porque dice estoy haciendo muchos videos y no me están dando resultados, pero a veces es el algoritmo, el algoritmo de YouTube que de repente pues no te está ayudando, no te está recomendando los videos. En mi caso hay algunos videos que he tenido ya que los subí hace mucho tiempo y hasta ahora he visto algunas fechas pasadas que me los está recomendando YouTube y están subiendo las vistas. O hay otros videos que de repente están de moda, como por ejemplo de los bookies que subí algunos videos y realmente pues subieron de vistas y mucha gente los empezó a buscar porque está de moda. Entonces todo depende del contenido que estés subiendo pues a la plataforma. Si es un contenido que la gente lo busca bastante pues va a haber más opciones de que puedas tener más vistas. Y si hay contenido que de repente pues es un poquito más difícil de que la gente lo busque, si va a haber un poco de dificultad, ¿no? Para que puedas hacer algo de dinero. En mi caso mi canal de YouTube es de tutoriales, a veces subo videos variados, de repente subo videos donde estoy tocando la batería, de repente subo videoblogs de aquí del estudio. Y más que nada pues el contenido que tengo aquí en mi canal pues no es muy universal que digamos que le llegue a toda la gente. Como hay contenido como lo es el de viajes, el de cocina, el contenido de hacer maquillaje, pues a muchas mujeres les llega. Toda la gente que le gusta también como el de probar comidas, ir a diferentes lugares de comida que es muy universal, ¿no? Que a toda la gente le interesa ese tipo de contenido, ¿no? Saber cuáles son los mejores tacos, cuál es el mejor lugar para visitar. En fin, hay muchos tipos de videos que se pueden hacer más que nada que son muy populares, ¿no? En mi caso, como les digo, pues yo soy músico, yo estoy más metido aquí en el estudio de grabación y pues más que nada estoy más metido en este tipo de contenido que estoy haciendo. Como tutoriales, videoblogs de aquí del estudio, haciendo música y más que nada es donde estoy más metido. Entonces no podría ir a hacer videoblogs de tacos o de otros tipos de contenidos y pues no estoy metido en ese rollo. Yo lo hago porque me gusta hacer videos y más que nada, y gano también pues dinerito, o sea, no mucho, no mucho porque mi canal pues no genera tanto como para dedicarme solamente a hacer videos. Yo genero dinero más que nada, por ejemplo, de los sonidos que vendo, de presets, de trabajos que hago aquí en el estudio, arreglos musicales. De repente me llaman a hacer videos, es donde pues empiezo a generar mis ingresos, ¿no? Y por supuesto, pues YouTube me ayuda a exponer mi trabajo para que vean más o menos lo que hago aquí en el estudio de grabación y de ahí agarro mis clientes también. Entonces empiezo a generar dinero por esos medios también. Pero de una forma u otra, aunque gane poquito de dinero de YouTube y gane dinero poquito pues de otras formas, pues ya empiezo a vivir más que nada pues como quien dice ahora sí de YouTube o de la música o de lo como lo quieran llamar. Ahora vamos a los pasos que necesitan para poder monetizar. Primer paso, pues tienes que tener mil suscriptores aquí en esta página para poder ser elegible. Y poder monetizar. El segundo paso, que tienes que tener más que nada cuatro mil horas de tiempo, que la gente te haya visto tus videos, que se completen cuatro mil horas. Ese sería otro requisito que requiere YouTube para poder monetizar. Y el tercero, pues tendrías que tener diez mil vistas entre todos tus videos juntos. No necesariamente tiene que ser de un solo video, sino que sea entre todos los videos que hayas subido, que se junten diez mil vistas. Lo mismo en las horas que te dije que tienes que tener cuatro mil horas, es entre todos los videos que se acumulen, no todo ese tiempo. Y por supuesto también el primero que te dije, pues eso sí tendrías que tener mil suscriptores para poder monetizar. Ya cuando tengas todos estos requisitos, más que nada ya cumplidos o que ya los tengas listos, automáticamente YouTube te manda pues una solicitud. Tú la llenas y ya pues mandas la solicitud y ya según el tiempo que se tarden. Ahorita no sé cuánto se tarden, usualmente antes se tardaban de hasta de tres hasta siete meses, se tardaban en darte pues la activación para que pudieras monetizar. Ahorita realmente ya no sé cuánto tarden, pero sí te digo que en cuanto ya seas elegible para poder monetizar, que le eches ganas, que le eches ganas. O sea, hay muchos casos que de repente un video o dos videos se te pueden hacer viral. De ahí puedes agarrar muchos suscriptores y por supuesto ya todos los videos que vayas subiendo. Mucha gente pues de tus seguidores les va a empezar a gustar tu contenido y van a empezar tus vistas a subir. No necesariamente al principio vas a empezar a ganar dólares, vas a empezar a ganar centavos, pero todo depende de tu contenido. Así es que mucha suerte en lo que subas y esperamos pues que te vaya bien ya cuando empieces a monetizar y que le eches ganas a esos videos. Y amigos, pues eso realmente es lo que necesitas para poder monetizar en YouTube y empezar a ganar pues tus dolaritos, ¿no? Y este es uno de los videos que me han pedido, así es que pues ahí complacido a todas las personas que me sugirieron este tópico acerca de cómo monetizar en YouTube o realmente qué es lo que necesitas para monetizar en YouTube y empezar a ganar dinero. Así es que gracias por ver este video, no se les olvide seguirme en mis redes sociales, Arreglos de Pocam en Instagram, Arreglos de Pocam en Facebook y por supuesto aquí suscríbanse a este canal, comenten si ustedes ya están monetizados o todavía no están monetizados o quieren ser monetizados, comenten aquí abajito, denle like a este video y por supuesto, gracias por ver este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, bye. Chau.